La tenés un... Uy, que... Andan en BMW para arriba. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido, durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se están jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuántos salen. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación, son los pantaloncitos que son los de los huevos, que no te raspan los huevos. La camiseta te estira la espalda. Es la que no transpira, que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. ¿Qué? ¿Lo rechazó? El panorama difícil de sacar.